Hola muy buenas tardes a todos, esperemos que estén muy bien, pues bienvenidos todos a otro nuevo video aquí voy a empezar a hacer tortillas, miren, aquí tengo la masa lista, miren ahorita para comer, ahorita son unas, van a ser las 3 de la tarde y hoy es día lunes y pues aquí les voy a enseñar que ya hice de comer, miren, ya no les quise enseñar cuando estaba haciendo miren, hice pollo con chile guajillo, aquí ya quedó listo, ya quedó bien bueno, y epicocito primero cocí el pollo con sal y ajo y cebolla y después este, desvené chile guajillo y los doré en aceite y también doré ajos también en aceite y le puse poquito chile de barbacoa de México en polvo que tengo y da el saque del sabor bien bueno como barbacoa, y por aquí también está ya el arroz listo ahí, por aquí está el arroz listo, miren, bien bueno que quedó, ya también está, ya quedó listo para comer y este, aquí ya quedó listo ya la comida y este aquí tengo el comar listo también calentando para hacer tortillas aquí tengo la masa lista para empezar a hacer tortillas, que les digo que ahora sí se me antojaron unas tortillas calentitas y una buena comida para hoy, y pues dije ahorita, ahorita me voy a poner a hacer unas poquitas tortillas y así les digo, esperamos que estén muy bien ustedes también, hay que hacer de comer bien bueno cuando se los antoja algo ahorita voy a hacer esa poquita, no es mucha masa, es poquita pero ya siquiera poquitas tortillas para hoy y para mañana, para pasado mañana, a ver cuánto dura aquí está bonito adentro, está calientito pero afuera está haciendo mucho frío ya se nos llegó el frío ahora sí, pues miren todavía, por aquí ando, o sea me descargó la cámara ahorita ya me quedé hablando sola como siempre, pero miren por aquí ando haciendo las tortillas siempre me pasa eso que cuando me pongo a grabar no me fijo que la, si está cargada la cámara y a la hora de la hora ya se queda descargada, pero aquí ando vamos haciendo tortillas que no se nos olvide hacer tortillas, hay que seguir haciendo tortillas aunque no estemos allá en el rancho no hay, no hay nada mejor que, que hagan las tortillas, mas buenas mas bueno se come uno su comida, con tortillas calientitas yuri saca la dulce esta dulce nada mas ve que llega yuri de la escuela y luego empieza a ladrar que la saquen de la jaula que no hay nada mejor que uno haga sus tortillas calientitas cuando se pueda pues porque ya ven que, que luego cuando uno trabaja cuando la gente trabaja pues no, no tiene tiempo para hacer pero cuando hay tiempo pues hay que hacer nuestras tortillas calientitas aunque sean poquitas para comer ahorita en este comad ni flojera, ni flojera de hacer las tortillas porque, rapidito se cuecen rapidito se cuecen bien bueno que salio este comad mas que me estaba dando la tos del chile, yo creo que quedo cuando estaba dorando los chiles y huele poquito a picoso aqui todavia pero aqui andamos bien estaba pensando en hacer tortillas o dije de las que tengo ahi, pero dije ahi ahorita me hago unas poquitas ahi pues ya se nos va a llegar navidad ahora si ya estamos a 6 de diciembre hoy y en tantito se van los dias se van bien rapido los dias ya cuando acuerda uno ya se hizo noche y seguia otro dia y y el tiempo se va rapidito rapidito que se va ni me acordaba de empapar el el chile ya se nos va a ir este año ya, este es ultimo mes del año ya hay que ir pensando que vamos a hacer para navidad pozole, lo que siempre hacemos nosotros es pozole, tamales y buñuelos los buñuelos no los hacemos pero siempre los mando yo a comprar porque eso si no se hacer por nada me sale la no me salen los buñuelos a mi un dia estaba tratando de hacer y no pues no no este la masa no me queda me doy por vencida eso si con los buñuelos pero de todos modos no nos quedamos con las ganas siempre compro hay una señora que los vende y en la navidad siempre le encargo este para que me venda retiro un poquito la cama tambien y asi les digo se nos llega navidad y sigue año nuevo y va a ser un año ya que le digo a mi esposo que que estaba ahí encerrada en el cuarto de la navidad el año pasado asi si esa navidad estuvo triste ahi esta este el otro año que me dio el virus a mi pues ahi me la pase encerrada ya nada mas miraba los videos de la gente bien feliz que andaban comiendose su pozole y todo y ahi en la cama y ahi en la cama y encerrada pero pues lo bueno que no me dio todo me dio como una gripa pero me dio como una gripa nada mas y ya cuando fui a checarme a ver si era el virus lo que tenia pues ya llevaba ocho dias ya nada mas me faltaban dos dias para terminar pero pues empece otra vez ahi hasta que cumpli todos los dias los 10 dias ahi me estuve encerrada 10 dias en el cuarto pero asi me salia para afuera cuando ellos estaban dormidos en la mañana pues yo me salia a limpiar aqui la cocina hacer de comer y ya luego pues ya cuando los sentia que ellas se iban a levantar pues ya me iba y me encerraba ya nomas me ponia a limpiar me ponia este una mascarilla y guantes y me salia porque no hasta la espalda me dolia de lo que estaba ahi acostada porque como uno no te impuesto estar tanto tiempo acostada no no aguantaba la espalda y me decia mi esposo acuestate y le digo ay no yo me voy a parar hacer que hacer ahorita porque siento que se me va este a quebrar la espalda de lo que me dolia de estar acostada y a ver ojala a la que todo este bien este año este esta navidad que estemos bien de salud todos y que tambien ustedes que esten bien todos para que tengan una bonita navidad porque si esta esta triste asi cuando la gente esta enferma y pues yo ese dia que me dio el virus pues yo no iba yo pensaba que era una gripa solo este cuando ya me me senti que no me sabia nada la comida y el olor que no podia oler fue que me fui a hacer la prueba ahi fue cuando me espante me dije no pues me voy a hacer la prueba porque que tal que si la tenga y va a ser contagiadero aqui y hasta la fecha no hasta la fecha no me ha vuelto muy bien el olor el olor todavia no necesite estar muy fuerte el olor para poder oler pero no este no me ha llegado muy bien el olor todavia desde que me di el virus el sabor pues si como duro como dos meses para volver el sabor porque comia y no haga de cuenta que no estaba comiendo nada porque no me sabia nada la comida asi es ojala que todos estemos bien este año para hacernos nuestro pozole y tamales y a ver que mas hacemos un pozole bien un pozole bien bueno pero de recien hecho de ese natural bien ahorita voy a acabar de las tortillas luego a mi me gusta tengo dos maquinas ya les habia dicho esta para la quesadilla es grande y tengo otra mas chiquita y pues me gusta la grande porque me gusta hacer las grandes para acabar rapido asi las hago granoto las tortillas y acabo rapido asi les digo asi esta la cosa y pues ahorita voy a terminar de hacer tortillas y voy a a comer para irme al gimnasio y a echarle la a las clases porque ya nada mas estoy yendo dos dias ya no he podido ir no falta que pase siempre nada mas la otra semana fui el miercoles y el martes y miercoles pero ahora ahora si quiero ir este hoy si voy a poder ir ahorita a las 5.15 y ya este para ir a hacer ejercicio porque ya se estaba quitando la rutina cuando supe que ya cambio el tiempo pues ya se frio y ya no puede ir uno a caminar al parque y luego pues ya el horario cambio pues tambien ya se a las 5 de la tarde ya esta oscurecido y ya no alcanza y no puede salir dos tambien por el frio pero ahorita vamos a echarle por alla ganas al gimnasio esa yuri tambien empezó que la apuntara y la apuntara y ya no quiere ir como ya siente frio ya no quiere salir le digo y si le decia piensalo bien si vas a ir si no paran a apuntarte pero decia si y si y pues ahora ya no quiere ir y el gimnasio se cobra vez con mes vaya uno o no vaya uno ellos se cobran se cobran cada mes y pues si pues a ir a ver a ver cuando quiere ir la yuri y tambien ella va a ir a la practica hoy del baile de la iglesia porque va a bailar para el dia de la virgen de guadalupe el 12 y tambien la voy a llevar a las 7 de la noche hoy a la iglesia y miren por aqui asi quedo el platillo para comer el pollo y con chilito y el arroz bien bueno provechito para todos hay que comer o cenar o lo que vayan a hacer lo que vayan a hacer cuando esten mirando este video y aqui quedaron las tortillas miren ahorita ya le bajamos porque ya comimos yo y yuri y el platillo que les enseñe sera para mi esposa para aqui ya ya quedaron aqui tambien las tortillas vamos a cantarle... a su cumpleoños de vela es su cumpleaños. ¿Cuántos años cumples, Isabela? Tres. Tres años. ¡Wow! Vamos a cantarle. Una, dos, tres. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, Isabela. Happy birthday to you. ¡Chao, cha, cha! ¡Bravo! Sople. 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 ¿Qué 컨íntes lo que la apague? Sople? Sople. 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 Slightly. 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 AtOTH despedirado. ¡Yay! ¡Ah, más! ¡Más! ¡Otra! ¡Órale!- courale. Muérdele, muérdele. Muérdele, muérdele, muérdele poquito. Así, poquito. Así, vamos. Cúbrele. Cúbrele. ¡Hapy birthday! Otra sí, happy birthday. Ok, cáltenlo otra vez. Una, dos, tres. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, Isabela. Happy birthday to you. Cha, cha, cha. Que le muerda, que le muerda. Dale. Ya me lo muerdo. Ya le vamos a morder a Camila por pie. ¿Qué? Si la del cumpleaños es Isabela. Isabela, muérdele, hija. Poquito. Un poquito. Un poquito nada más. Un poquito. ¡Yay! Ok. Un poquito. Ok. Yo me lo voy a morder nada. Muérdele esa. Vela. Muérdele poquito. Y te vamos a dar un candy. Ahorita, ándale. Ya. Por favor, un poquito. Corley, que se lo va a acabar a Camila todo de una mordida. Muérdele. Vela. Muérdele. Vamos a morderle. ¡Yay! ¡Yay! ¡Que le muerda! ¡Yay! ¡Bravo, Isabela! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Que llegues a los 10 años! ¡Que llegues a los 10 años! ¡Que llegues a los 10 años! ¡Con pelos y nietos también! ¡Woo! ¡Bravo! Un abrazo a tu hermanita. Vela, dame abrazo. Vela. ¡Ay! ¡Qué bonita! Dile, thank you Camila. Thank you Camila. You're welcome. Dile, te quiero mucho. Te quiero mucho. Y te voy a dar un abrazo, dile. Te voy a dar un abrazo. ¡Aww! ¡Qué bonitas! ¡Aww! ¡Diles adiós! ¡Adiós! 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 Thank you por, 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 por Maricruz Vlogs en channel. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Ya ven mi tablet, pero no! ¡Pero no! ¡Pero no! ¡Pero no! ¡Pero no! ¡Pero no! ¡Pero no. ¡Pero no! ¡pego, Camila. ¡Pero no